Tú no eres mi amigo Me robaste a Mary Jane Y el amor de mi padre Lo dejaste morir No entregaste al insecto ¿No es verdad? ¿Eh? ¿No es verdad? ¿Hermano? El show comenzaba con Triple H recordando la gran noche que fue Elimination Chamber Las primeras campeonas femeninas en pareja Valor como nuevo campeón intercontinental Y también la gran lucha que dio Kofi Kingston A lo que la gente iba a gritar Kofi, Kofi Una de las pocas interacciones que hubo por parte de este lamentable público de la falla en Luisiana Triple H de una pequeña presentación para 4 superestrellas de NXT Que iban a ser presentes anoche Iban a ser Tomaso Champa, Johnny Gargano, Rico Chet y Aleister Black Parecía que se venía un gran show Se sentía como si Triple H estuviera a cargo Pero luego vimos que no fue tan así De entrada íbamos a empezar mal Porque otra vez tendríamos esta espantosa lucha entre Baron Corbin y Braun Strowman Y mirá que no la prejuzgué Dije ok, va a ser una lucha de mesas Además vi que estaban usando objetos Tal vez hagan algo bueno Pero no, fue la misma mierda pero con objetos Un total aburrimiento y desperdicio de tiempo Ayer ganó Baron Corbin y esta vez ganó Braun Strowman Finn Balor dijo que se sentía muy bien llevar ese título Además de mencionar leyendas del pasado que lo portaron Parecía que iba a iniciar un reto abierto Pero era demasiado bueno para ser verdad Ya que interrumpiría a Lio Rush para decirle que no merece ese título Sino que Bobby Lashley lo merece Y Trashley atacaría a traición Pero llegaría Rico Chet al rescate Lucha en equipos Finn Balor y Rico Chet vs Bobby Lashley y Lio Rush Una contienda bastante buena Sobre todo con la presencia de Rico Chet que de verdad se robó el show Raw y Rico Chet Es más, los del Balor Club no lo van a admitir Pero la habilidad de Rico Chet ayer a la noche opacó al campeón Finn Balor Sin dudas que Rico Chet puede ser una pieza muy valiosa para la WWE si es que lo utilizan bien Los ganadores por supuesto fueron Finn Balor y Rico Chet Aunque la lucha estuvo bien Me hizo gustado ver a Finn Balor vs Rico Chet mano a mano De cualquier forma si la WWE es inteligente Quizás podrían armar algo interesante a futuro Por ejemplo ya que Finn estaba a punto de lanzar un reto abierto Y Rico Chet rápidamente fue al rescate Que quede esa duda de si Rico Chet llegó rápido porque estaba cerca y quería ayudar O simplemente estaba cerca porque quería el título de Balor Drew McIntyre le dijo a Triple H que él quiere ser el My Event de WrestleMania Y enfrentar a Brock Lesnar por el campeonato universal Así que por eso quería enfrentar a Rawlings esa noche Me llama la atención que para el campeonato universal digan que va a ser My Event de WrestleMania Y para el campeonato femenino de Raw también digan lo mismo Tal vez hagan una pendejada de decir que ambas luchas van a ser My Event Pero si hacen esa burrada Que recuerden por favor que el My Event es uno solo Y esa es la última lucha Dean Ambrose llega y le dice a Drew Yo no tengo nada que hacer ¿Por qué no te enfrentas conmigo? Y le dio un Janet Sasso Esto es para que no digan que no se los dije Anunciaron que si Becky Lynch vuelve a violar su suspensión de 60 días Va a ser arrestada La semana que viene es la celebración por el cumpleaños de Ric Flair Así que amigos esperen una intervención de Becky Lynch Para que ahora si le coloquen las esposas y simule a Steve Austin Y esto no es spoiler Es simple lógica No es muy difícil adivinar este buqueo básico Zack Raider y Kurt Hawkins vs Lucha House Party Wow no podía esperar para ver esta lucha Unos perdedores vs unos payasos El relleno cósmico iniciaba de a poco en Raw Obviamente ganó Lucha House Party Porque Kurt Hawkins tiene su racha de derrotas que mantener Game Machinery llegaba no para luchar Sino simplemente para hablar un ratito De que levantan pesas y comen carne Y luego de la nada viene Lacey Evans Así como pasó en el Elimination Chamber Solo a pabonearse Amagar con que va al ring Y luego volver Y lo mismo hicieron los de Heavy Machinery Con su tema de entrada Pensé que iba a darse una lucha o algo así Pero no Solo fue esto Bobby Root felicita a Ciampa y a Gargano Porque esa noche debutaban en Monday Night Raw La verdad no hay nada que felicitar Si es el show más mierda de toda la WWE Más bien Felicitaciones a Raw Por tener esa noche Talento valorado Y campeonatos de prestigio en su programa Chad Gable no entendía Por qué Ciampa y Gargano Iban a enfrentar a The Revival Cuando esa oportunidad debía ser para ellos Cosa que no tiene lógica Primero por qué se quejaría de una oportunidad por nada Porque no era una lucha titular Y además Si es que lo era Las cláusulas de revancha No existen más Según Shane McMahon La verdad no le vi mucho sentido a este segmento Pero sacando de lado eso Qué lindo ver A todos estos talentos de NXT juntos Si estaba Jason Jordan Quizás tendríamos a 13 equipos Ex campeones en pareja de NXT Con American Alpha Pero igual estaba Bobby Root Ex campeón de NXT La verdad me hubiese gustado Que Bobby se ponga cara a cara con Ciampa Y le diga que cuide bien ese campeonato Porque lo extraña mucho Uuuu Me hubiese volado la cabeza 3-Vival vs Tommaso Ciampa Y Johnny Gargano O DIY como quieran decirlos A simple vista Uno puede ver con buenos ojos Revivir por unos momentos Esa linda rivalidad Entre DIY y 3-Vival Pero realmente la lucha fue muy simple A años luz de las grandes batallas Que nos daban en NXT Y además fue mala decisión De que The Revival perdieran Y ojo No digo que Ciampa y Gargano debían perder Mucho menos Hubiese sido peor Pero The Revival Vienen de ganar los títulos La semana pasada En una gran lucha Para que ahora los hagan perder Como si nada Esto demuestra no solo Que a WWE Le sigue valiendo verga La división en pareja de Raw Sino que simplemente Le dieron los títulos A The Revival Para que se callen Y no quieran irse de la empresa Pero tampoco planean Darle seriedad En lo absoluto Una buena solución Sería una descalificación Por intervención De Velvet in Dream Que no solo sería sorpresa Ya que no fue anunciado Sino que está en una rivalidad Con Johnny Gargano Y tendría sentido Si lo atacara Pero bueno Eso no se dio Y la lucha Terminó como terminó Sasha Banks y Bayley Llegaban al ring Para dar un discurso Hipócrita y aburrido Lo más importante Tal vez fue El que Sasha dijera Que van a defender Los títulos Inclusive en NXT Así que eso Si me interesó Bastante Naya Jax y Tamina Llegaban para interrumpir Naya dijo algo muy cierto Y es que Bayley No se da cuenta Que a Sasha Banks Solo le importa A Sasha Banks Y Naya Jax tiene razón Es algo tan jodidamente Cierto Que traspasa El plano real Luego dijo Que Sasha Banks Es conocida Por perder títulos En la primera defensa Después hubo Una pequeña riña Y todo eso Pero es interesante El tema de que Sasha Pierda en sus primeras Defensas titulares Yo realmente Espero y no pierda La primera defensa De estos títulos En pareja Sin embargo Es algo que se podría utilizar Para una Storyline a futuro Imaginen que después De lo que duró El reinado de Sasha Y Bayley Ya sea 3 meses 6 meses O un año El punto de quiebra Entre las dos Puede tranquilamente Ser ese Que Bayley En una discusión Le diga a Sasha Si no perdiste Los títulos En la primera defensa Fue gracias a mi Porque ya vimos Que tú sola no puedes Sería un buen inicio Para esa rivalidad Entre Bayley Y Sasha Que nos quedaron a deber En el rostro principal Ayer se anunció Oficialmente Que The X Será inducido Al salón de la fama Hay que decir que Shawn Michaels Va a tener dos anillos De Hall of Fame Igual que Ric Flair Chyna también ingresará Al salón de la fama Aunque igual Ya hay reclamos De que tenía que haberle Inducido sola Que hace tiempo Que cuando estaba viva Finalmente Chyna está Amigos Y con The X Una de las facciones Más importantes de la historia Además No hay Chyna sin The X Así que pónganse contentos Por mi parte Disfruto los videos Package Con los mejores momentos De The X Y tal vez vea la parte Donde los induzcan En la ceremonia Pero sinceramente El Hall of Fame A mi me da igual La gente le da mucha importancia A esta mierda Que Chyna Que Owen Hart Que Chris Benoit Gente No es necesario Que WWE coloque En su Hall of Fame A alguien Para considerarlo leyenda Que tu superestrella Favorita al pasado Simplemente esté En el Hall of Fame De tu corazón Dean Ambrose Versus Drew McIntyre Una lucha bien corta Hicieron un par de boludeces Pero luego llegaron Dos Claymore Y Drew McIntyre Se llevó la victoria La verdad No hacían falta Dos Claymore La segunda fue Para humillarlo nada más En backstage Seth Rollins estaba hablando De que así Sada en camilla En WrestleMania Va a salir Con el campeonato universal Dean Ambrose llega Todo dolorido Seth le pregunta Si puede ayudarle en algo Pero onda de Estás molestando En mi entrevista Y Dean Ambrose le dice Si ¿Dónde estabas allá afuera? Como que Dean Estaba esperando Que Seth lo ayude Y bueno Rollins le dijo ¿Acaso te volviste loco? Y la respuesta De Dean Ambrose fue Esa fue la respuesta Sin mentirles Ahora si Que el personaje De Dean Está más lunático Que nunca Elias iba a decir Bien merecidamente A los de Lafayette Que viven en un pantano Y son unos sucios Y luego Iba a tocar Para tratar de dormirse Y olvidarse Esa mierda de gente Pero iba a llegar Alistair Black Con una gran entrada Como siempre Creo que todos los de NXT Tuvieron una gran entrada En este Raw Excepto Ricochet Que entró rápido Ahí si despreciaron Ese momento Alistair Black Le dijo a Elias Que si lo que quiere Es dormir Lo va a ayudar Ya que está a punto De ser disuelto A negro Una lucha que estaba Regular no más Donde Elias Si dio pelea Pero como que estaban Calentando motores Aún cuando terminó Con una Black Mass De la nada Y victoria Para Alex Black El más de Ben de Raw Ronda Rousey Versus Rui Riot Por el campeonato femenino De Raw Al menos esta vez Rui Riot Pudo dar algo de pelea La verdad De esta forma Pierden valor Las luchas de los pay per view Si al final La replican en Raw Nuevamente No entiendo Por qué el día de ayer No hicieron esta lucha Que fue más decente Que la mierda Que vimos ayer Y si tenía que haber Una lucha corta Tendría que haber sido La del Bulto y Corbin Que también La repitieron en Raw Finalmente Ronda Rousey Volvió a ganar Solo que esta vez Con el plus De también humillar Al resto de la Riot Squad Bastante flojo Este Raw Ni las estrellas De Nexty Lo pudieron salvar Aprecio el intento De WWE Pero la nota Es un 3 Esto fue todo Si te gustó Dale like Comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas En mis redes sociales Yo soy Arcadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No, lo intentes en casa No, lo intentes en casa You'll follow me Until the end I am my kingdom No, you Go to me